Vale gente, acabo de grabar el vídeo de Monaco, que ya lo siento, como, bueno, ya lo habréis dicho, así que vámonos esta vez a Canadá Esto es lo bueno, esto, esto, bueno, para empezar, ya habéis visto que salía noveno, me hice una clasificación bastante, bastante decente para el AlphaTauri, la verdad Salíamos prácticamente en zona de puntitos, amonestación, yo creo que no lo he tocado, pero vale Y tenemos a Sainz delante, la verdad es que la salida no fue una gran cosa, como veis que esto me la comí un poquito Pero bueno, perdí una posición, la volví a ganar en la frenada, y a ver, normalmente yo creo que en la purgada de frenada le hubiera ganado la posición a Sainz en la salida Pero bueno, como la hice un poquito regular, no pasa nada, aquí ya se la devolví, y pues vuelta 1, posición octava, ni tan mal Bueno, ni tan mal, faltan muchas vueltas todavía, pero yo, yo venía fuerte, o sea, venía después de Monaco de hacer una mierda de carrera Y, bueno, de mierda de carrera, de no hacer nada, porque a eso no se le puede llamar carrera, se le puede llamar derbi de demolición, la verdad Porque otra cosa no tiene nombre Y venía con Canadá, pues hombre, es un contraste, ¿no? Monaco, circuito que no me gusta, urbano Bueno, a ver, Canadá es como semiurbano, realmente, pero ni punto de comparación, ¿vale? Canadá es un circuito que sí que, que de siempre me ha gustado, me gusta, no sé, lo veo, lo veo bien, es un circuito majo Y, vamos, para compensar tenía que hacer un carrerón, así que, primer paso, ya lo conseguí Me hice una clasificación bastante, bastante decente, quedé por delante de Stroll, quedé por delante de mi compañero de equipo Con lo cual, son, eh, otros dos puntos, eh, extra que gano con, bueno, para, para, para ganarles el duelo, ¿vale? Ya sabéis que hay un duelo interno Por cierto, ayer, no sé si lo he soñado o no, al igual lo he soñado, eh, pero no creo O sí, no estoy seguro, creo que no Ayer vi en Twitter el anuncio del Fórmula 1 2020 ¿Es posible esto o me lo estoy inventando? Porque es que no sé si lo he soñado, eh Pero, os juro que vi, que vi el anuncio en Twitter del Fórmula 1 2020, creo que no lo he soñado Y si lo he soñado es que tengo algunos sueños que son, vamos, eh, clamaos a la realidad Que salía el 10 de julio, puede ser, o algo así Con la versión especial de Michael Schumacher Que se ve que va a incluir todos los coches de Schumacher Igual que, bueno, imagino que aparte de los clásicos Eh, la edición de este año, ¿cómo se llamaba? La Legends Edition, ¿no? Que incluía como más coches clásicos Ojo que estos dos se están pegando Y mira, ¿veis lo que os digo siempre? Cuando los coches de delante tienen luchas así de tontas Pues pasa lo que pasa Se estaban pegando todo el rato Han llegado a la Chican Eh, han perdido mucho tiempo O sea, lo más seguro es que se hayan debido de tocar o algo Porque en la Chican han perdido muchísimo tiempo Imagino que uno lo habrá empujado fuera a otro Se lo han saltado No sé, se han tenido que tocar seguro Han perdido muchísimo tiempo por esa lucha tonta que estaban teniendo ¿Y qué pasa? Porque a Río Revuelto ganancia de pescadores Es lo que os digo siempre Cuando el de delante veis que se pone Que empieza a pegarse con alguien Eh, frotad las manos Frotad las manos porque es posible que empiece a perder mucho tiempo Y es posible que vosotros acabéis ganando posición Que es lo que acaba de pasar aquí Ellos estaban ahí a tortas Eh, se han comido la curva Y... Pues eso A Río Revuelto El que estaba ahí detrás Poquito a poco En plan Acazapado Esperando a que pasara el desastre Pues mira Ha llegado la Chican Me la he preparado bien Y... Como ellos han salido muertos de velocidad Hasta luego Lucas Pero nos hemos puesto en sexta posición Gente Leclerc delante por nosotros Eh... Delante de nosotros Fulkenberg por detrás Y... Y ni tan mal ¿Quién lo iba a decir, eh? Salíamos décimos Y ya estamos en sexta posición Y... Y... Vale que falta mucha carrera Pero bueno Veremos hasta donde Hasta donde podemos llegar No sé que os estaba contando ya Estaba contando algo Pero ha llegado lo de la Chican Y se me ha ido la cabeza Después veré la grabación y me acordaré Pero es que ahora mismo ¿Ves? Esto es lo bueno de Twitch Si estuviéramos en directo Estamos hablando de esto Pero ahora mismo se me ha ido la cabeza Pero bueno No sé Si es importante Ya lo diré en el próximo vídeo Pero bueno Hostia, se me ha ido totalmente, tío Si me ha ido totalmente Madre que me... Por cierto Al igual vuelvo a hacer directos en Twitch Eh... Pronto Es que ya os dije, tío Esto... Estas últimas semanas Estaba teniendo problemas de internet Y me cabreaba mucho estar en directo Y tener que bajarle la calidad Eh... Pelearme con el... Pues eso Pelearme con el propio directo Para que no fuera halagado Y... Y eso me cabreaba mucho, tío Por eso... Por eso dije Mira, toma por juego los directos Pero bueno Me apetece Tengo ya un poquito de... De mono Así que probaremos a ver si... Si se ha arreglado por arte de magia, ¿no? Porque empezó a ir mal por arte de magia Pues a ver si se ha arreglado Por la misma razón Y... Ah, pero sí Mira, del Formula 1 Estábamos hablando justamente Eh... Lo dicho Bueno, aquí estáis viendo el... El este El MGU Lo que sea Que en Mónaco Ya os dije que estaba bastante... Bastante mal Aquí lo cambié Obviamente Porque estaba ya al 90 y pico de desgaste Y puse el primer componente nuevo Creo que es componente nuevo Y caja de cambios también nueva Que ya había llegado al límite de carreras Que eran 6 Y... Estaba bastante cascada Pero bueno Realmente creo que podía haber sido con la caja de cambios Porque... Aunque llegue al límite de 6 carreras El desgaste Creo que todavía podía aguantar una... Algunas carreras más Pero bueno Como no hay penalización por usar la segunda Pues... De momento la cambiamos Porque ya me acuerdo una vez Que en la caja de cambios El desgaste todavía lo podía aguantar Pero había llegado al límite de carreras Y justamente pasó Coincidió que era también Canadá Y me acuerdo que me quedé sin una marcha Creo que fue el año pasado O... O... O en otra edición del Fórmula 1 Me pasó lo mismo Era en plan Ojo Quien está fuera de la sesión Eh... Eso La carrera estaba... O sea la carrera La caja de cambios Llegó a... Pues eso El límite de 6 carreras Pero el desgaste al igual No sé que estaría por el 70 y pico O el 80 Y dije bueno Hasta el 100% Todavía aguanta Le puedo meter otra carrera más Y llego a Canadá Y de repente Me quedo sin una marcha No sé si fue la quinta O la sexta Pero vamos Llegar a un circuito que te gusta Que lo quieres hacer bien Y que de repente Te falle una marcha Así por tu cara bonita Pues no me parece Tío Entonces ya Para que no vuelva a pasar lo mismo Lo cambio Porque... Porque quiero hacerlo bien O sea después de Monaco Ojo que ahí vuelven a estar a hostias Eh... Ya sabéis lo que eso significa Y eso Imaginaos ahora Que estoy yendo sexto Que más o menos Estoy yendo rápido Pues... Pues que pasa lo que pasa Pues no quiero No quiero que me falle ninguna marcha Porque la verdad que Vale Se está pegando con Verstappen Ahí le vuelve a... Se la vuelve a pasar Ojo Leclerc y Verstappen Ojo para el bandero amarilla Aquí está Kimi Leclerc y Verstappen Que tanto en Navidad Real Como en el videojuego Tienen su más y su menos Eh... Poca broma Y lo dicho Lo del Fórmula 1 Pues no sé Vi un anuncio por Twitter Que no sé si era julio o junio Pero me suena que A principios de julio o de junio Salía el nuevo juego Y eso Versión de Michael Schumacher Que imagino que es como La Anniversary Edition O la Legends Edition La Deluxe Edition Creo que se llama este año ¿No? O la Legends Edition No lo sé Que aparte de tener Más coches clásicos Pues imagino que tendrá Todos los coches De la trayectoria de Eh... Cuando digo de la trayectoria Me refiero de toda la vida De la carrera profesional De Michael Schumacher Que está bastante guay Vale, nosotros nos metemos A boxes Y... Plam Esto me flipó Porque como ya sabéis Cuando entro a boxes Siempre tiro flashback Porque nunca más o menos Es el único flashback Que me permito ¿Vale? Pero como no hago entrenamientos Ni nada Nunca sé cuál es el punto Donde empezar a frenar Para no... Para que no me salte La penalización Por límite de velocidad En boxes Y aquí lo clavé Tío O sea, aquí ya está Lo tenía preparado En plan Bueno, pues ahora tiro flashback Porque voy detrás Pasadísimo Y entro Y veo que no me sancionan Y digo Madre mía Aquí lo he clavado Loco O sea, circuito que me gusta Y clavo hasta el momento Donde tengo que empezar a frenar Para no llegar pasado a boxes Maravilloso Eso era una señal ¿Vale? O sea, si ya entro a boxes Y no me sancionan Porque freno justo Donde tengo que frenar Para el límite de velocidad Eso ya indica Que la carrera iba a ser buena ¿Vale? Aunque bueno Estamos en boxes Salimos posición 17 No pasa nada Todos los demás todavía no han parado Yubinacci está delante Y vamos a ver Cuántas posiciones ganamos ¿Vale? La verdad es que asusta ¿No? Va a esquivar sextos ¿No? Cuando hemos entrado a boxes Y para Si sale 17 Y es como Bueno Pues ya estaría ¿No? Hasta aquí mi carrera Pero bueno Ya os digo O sea, es que La cosa es que Otras veces que vas lento Dices Buah Voy a parar Y todos los que van detrás de mí Van a ir más rápido Me van a hacer un Un undercut No, un overcut ¿Sabes? Que es parar después de ti Pero como van mucho más rápido Te ganan igualmente Undercut sería justamente Parar antes Pero eso Paré yo Y como aquí no era un circuito En el que iba especialmente lento Dije Bueno, este se va a ir a boxes seguramente Ahí lo vemos Lo malo que Mira, me ha jodido la trazada de la curva Pero bueno Es lo que hay gente Es lo que hay Ahora están todos en boxes Empezamos a recuperar posiciones Como un gorrino ¿Vale? Posición 11 Había alguien saliendo de boxes Era un Ferrari ¿Vale? Aquí está Verstappen Esto es buena señal Porque cuando hemos entrado Verstappen estaba en la posición quinta Pegándose con Leclerc Entonces salir Detrás de Verstappen Es una buena señal Porque significa que todos los otros Lo vamos a adelantar ¿Vale? Aquí Ricciardo por dentro Frenamos más tarde que él Lo pasamos Poca broma, ¿eh? Poco se habla de esa pasada por fuera Ricciardo Pero no va a ser la única ¿Vale? Ya lo veréis ya Posición séptima Sexta Ojo Que estamos sextos detrás de Verstappen Ni más Ni menos Y ya estamos en la posición Donde Estábamos Antes de entrar en boxes ¿Vale? Esto rara vez pasa, ¿no? Porque siempre que entro a boxes Acabo como perdiendo posiciones Pero ya os digo Porque siempre Suelo ir lento Pero es que como este circuito me gusta Pues Más o menos Iba así Decente Para mi nivel de juego Y pues Pude recuperar todas las posiciones Que había perdido Y además creo que estábamos tal cual Bueno, de hecho Le hemos ganado la posición A Leclerc Por arte de magia Porque estaba Leclerc Pegándose con Verstappen Pero por alguna razón Habrá hecho una mala parada O habrá tenido tráfico O algo Pero aquí salimos Por delante de De Leclerc Cosa que no entiendo muy bien Porque íbamos En la posición Seis me parece Cuando entramos en boxes Y al salir Vamos seis Pero Leclerc Por detrás O sea Que hay alguien por delante Que quizás no haya parado todavía Porque si no No me cuadran muy bien los números O O O O alguien ha adelantado O sea Se ha puesto en modo Terminator No sé Lo que sí que tengo claro Es que Leclerc O tuve que hacer una parada Muy mala O tuvo que perder muchísimo tiempo Porque No es normal Ir delante Bueno Pegándose con Verstappen Y que después de la parada Le pase Le pase yo ¿Vale? De hecho Ahora estáis viendo Posición quinta No sé muy bien A quién adelantamos Pero Pero vamos Quintos O sea que Ni tan mal Quintos eh Con Alpha Tauri Poca broma Eh Sí que es verdad Que a ver Las cosas como son Estamos peleando Contra un Bueno Contra un Y voy a decir Estamos peleando Contra un Red Bull Pero no Contra un Red Bull Como mucho hemos peleado Tres curvas Y después se nos ha ido Y ahora tenemos Y ahora tenemos A Leclerc Detrás ¿Qué sería Lo Eh Lo lógico Pues bueno Lo lógico sería pensar Eh Es Leclerc Va con un Ferrari Tú tienes Un Alpha Tauri De mierda Te va a pasar Antes o después No No pierdas tiempo Peleando Que es lo que siempre digo Haz tu carrera Que te pase él Y ya está Si te pasa en la recta Intenta aprovecharte Un poquito del DRS Y poco más Sigue a tu carrera Eso sería lo lógico ¿Qué es Lo Eh No lógico Y obviamente Lo que hice yo Pues lo que estáis viendo La posición quinta Es mía Y por mis cojones Leclerc Que tú no vas a pasar hoy Así de claro Te lo digo Y Y Y bueno Os acabo de hacer un spoiler Pero efectivamente Eso es lo que pasó Posición cuarta Por arte de magia No sé si había alguien En boxes No me he fijado Pero Abandonar No abandonó nadie Porque como habéis visto No ha salido Ni la bandera amarilla Ni el cartel de De fulanito Está fuera de sesión O sea Que alguien ha parado un boxes Que no nos hemos dado cuenta Y bueno No me he dado cuenta yo Por lo menos Y Y cuando estaba jugando Dije Espérate que me he puesto cuarto Ahora mismo Estaba yo Rezando Literalmente Porque alguien de delante Abandonara En plan Igual que le ha pasado aquí Mi Rayconer antes Que diga Por favor Que salga el cartel De Max Verstappen Está fuera de carrera O que O que los dos primeros Están fuera de carrera Y me pillo el primer podio De la Bueno primer y único Probablemente Podio de la temporada Por favor Eso ¿Qué creéis que pasó? ¿Qué sí o qué no? Decídmelo en los comentarios Ahora mismo Antes de ver el final del vídeo Decidme ¿Qué apostáis? ¿Vale? Que va a haber por arte de magia Otro Abandono Como el de Kimi Rayconen Que es posible Es posible Porque estamos en ese ciclo Donde la caja de cambios Ya empieza a dar problemas Los componentes Como veis Ya empiezan a desgastarse Y bueno Pueden haber accidentes Sin más Entonces En los comentarios Ahora mismo Si creéis Que hago podio Por abandono O no O si creéis Que al final Me empotro Porque Leclerc Me intenta adelantar Yo le tapono Y se me va la cabeza Y pierdo la carrera Por su normal En los comentarios Y a final de vídeo Lo veremos Bueno Ahora lo que estamos viendo Es que Botas Se ha cansado Le ha dicho Mira Leclerc Si no puedes Con un Alfa Tauri Déjame a mí Que lo intente Pero Pero no O sea Si no ha podido Leclerc Botas Tú menos Por lo menos En la vida real Sería así Aunque en el juego Si que es verdad Que Botas Me lo puso Bastante complicado Pero bueno Habéis visto antes El ojo Que ahora lo intenta Por fuera Pero le digo No, no, no Yo tengo el interior Y por aquí No vas a pasar Habéis visto antes El adelantamiento Que le hice Al Renault No sé quién era Pero bueno Al Renault Que en la chicane Él llevaba el interior Y le dije No, no, no Amigo Por aquí no vas a pasar Y pues eso Frene más tarde que él Dije Hasta que no te voy a frenar a ti Yo no voy a frenar Eso fue lo que hice Y en la chicane Se la Bueno Se le devolvió el adelantamiento Él llevaba el interior Como lleva ahora Botas Pero Yo me metí por aquí Y la segunda curva De la chicane Me favorecía a mí Con lo cual Al Renault Se se lo expliqué Y no volvió a dar problemas Pero Es que con Botas Fue todavía peor No me acuerdo en qué vuelta es Pero vais a flipar Con la humillada La humillada En mayúscula Y en cursiva Y en Ariel Black Que le pegó Al señor Botas Y a su Mercedes De hecho creo que es peor Que el de El Renault Porque en el de El Renault O igual No lo sé Pero yo creo que El de Botas Me flipó más De hecho Estaba jugando Y cuando le hice el adelantamiento Yo mismo me flipé En plan Madre de Dios Lo que te acabo de hacer Botas Dedícate al parchís Por favor Pero bueno Lo que os decía Si antes Por Misco No iba a dejar pasar A Leclerc Ahora No iba a dejar pasar Ni a Leclerc Ni a Botas ¿Vale? Botas otra vez Que lo intenta por fuera Le dejamos el hueco Estamos siendo Exceptuando algún pequeño toquecito Que he tenido con Leclerc Ahí rueda a rueda Pero como veis Estaba siendo bastante Bueno Me callo Iba a decir Bastante legal Bastante legal En cuanto a dejarles espacio ¿Vale? Ojo Aquí Botas Me cuela por dentro Bloquea un poquitín Y definitivamente Me pasa Botas Pero no pasa nada Ponemos el modo 3 Ponemos O sea el modo 3 No el modo 4 Del RS El más agresivo Botas tiene encima de RS Pero bueno Nosotros tenemos rebufo Corremos 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 Y atención Botas va por dentro Yo digo Freno por fuera Y placa Placa Definitivamente Es más heavy Que el del El del El del Renault Porque el de Renault Todavía estábamos más cerca Pero es que en este Estaba bastante lejos de Botas Y él eso Él lo hace bien Porque tiene que proteger el interior Pero bueno Tiene ahí un pequeño bloqueo Que no sé si le hace perder tiempo Le descoloca el coche o qué Pero bueno Yo le aguanto la frenada por fuera A un champion Y habéis visto que Sin comerme la curva ni nada Plam La segunda El segundo vértice Era mío Y le debo Le doy la posición Y bueno Al final no tenemos podio Pero a ver Ni falta que nos hace O sea Cuarto puesto Saliendo décimos Con un Alfa Tauri O sea Dame esos puntitos Mami Que ricos Son De verdad Por supuestísimo Duelo con Nuestro compañero de equipo Kibiat Ganado Duelo con Stroll Todavía falta mucho Pero vamos ganándole Creo que le sacaba Como cuatro puntos de ventaja Y el carrerón de la temporada Gente Cuarto puesto Aguantando a un Botas Y a un Leclerc Detrás de nosotros Leclerc al final Le ha pasado algo En época broma Y ahí estáis viendo A Kibiat y a Stroll Además tenemos vuelta Vuelta más rápida que ellos O sea que le hemos hecho Un Un full De Full de De puntos Que les hemos metido Y es eso A ver Al igual no ha sido La carrera más limpia En cuanto a Acciones legales ¿Vale? Porque sí que es verdad Que he hecho Más de un cambio de dirección Tampoco es que haya hecho Muchas S Realmente O sea lo único que estaba haciendo Era me salía fuera de la trazada Y cuando veía Que ellos estaban pegados a mí Me volvía a la trazada O sea tampoco es que me haya pasado La recta haciendo S Con lo cual Ilegal y ilegal Al igual sí que he hecho Me hace un cambio de dirección Pero he intentado Eso He intentado no estar haciendo S Literalmente Lo que hacía era eso Me ponía por un lado Y como mucho Al igual dos cambios de dirección Sí Pero no muchos más Y es eso Sí que al igual Justamente tapaba Cuando iban a pasar Que es un poco Agresivo Pero oye Bueno ahí estáis viendo Puntitos para nosotros Podio no Hubiera sido tan bonito Hacer un podio Tío me hubiera llevado Todos los puntos Todos Bueno duelo ganado Con Kiviat Matemáticamente Y vamos ganando Con el de Stroll 18 a 14 Le ganamos por 4 puntitos Pero hasta llegar a 30 Todavía queda Y bueno gente Pues el carrerón de la temporada El carrerón de la temporada Ya me diréis Que os ha parecido El adelantamiento a botas Y nos vemos en el próximo Con más Adiós Adiós